¡Quistrán! Hola chicos, el día de hoy estaba revisando unos trabajos de investigación acerca de los sistemas de suerte. En ese trabajo de investigación que se realizó en Valencia, España, hablaban de que se podían crear espermatozoides a través del tejido de la piel. Aunque no se pueden preguntar todavía, este sería una gran solución para los problemas de fertilización. Y chicos, yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cómo funciona el sistema del productor masculino? Bueno, el día de hoy vamos a aprender acerca de ese tema. ¡Vamos chicos! El sistema reproductor masculino. Chicos, vamos a adentrarnos un poco en la historia para entender este tema. En el siglo XIII se pensaba que en los testículos o ovarios de cada especie se hallaban los individuos preformados. Es decir, que ellos pensaban que llevaban dentro de sí un pequeño hombrecito. Con la ayuda de los primeros microscopios se observaron espermatozoides en movimiento. Los cuales dieron la impresión de ser hombres en miniatura, llamados homúnculos, con todos sus órganos formados. Así como estamos apreciando aquí. Ahora vamos a hablar acerca de los órganos reproductores masculinos. El sistema reproductor masculino está formado por los órganos genitales internos y externos. ¿Qué abren los órganos externos? Vamos a ver. Está formado por el pene, que es el órgano blando y sensible. Al momento de la erección se llena de sangre y aumenta su tamaño. En su extremo desemboca la uretra, que expulsa los expermatozoides al exterior. Luego tenemos lo que es el escroto. Estamos observando aquí. Es la bolsa que envuelve y protege los testículos. Ahora vamos a hablar de los testículos, que son órganos que producen espermatozoides. Es decir, las células sexuales masculinas. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a los órganos genitales internos. Están conformadas por las vesículas seminales y próstata. Producen semen. ¿Ya? Que alimenta y da movilidad a los espermatozoides. Luego tenemos los conductos diferentes. Llevan los espermatozoides a las vesículas seminales. Observan por acá. Y por último tenemos la uretra. Es el conducto por donde pasa el semen. Que es la sustancia formada por los espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata durante la eyaculación. Ahora vamos a hablar acerca de las células sexuales masculinas. También conocida como los gametos masculinos. Son muy pequeños. Tienen una cabeza y una cola larga. Vamos a ver acá sus partes, ¿no? Está conformado por el núcleo, el acrosoma, la cabeza, el segmento intermedio y su cola. Estas se producen continuamente en los testículos desde la pubertad, chicos. De ahí pasan a los conductos diferentes y a la uretra. Y salen al exterior del pene. Los espermatozoides salen al exterior junto con un líquido formado. Este es el semen. Este líquido le sirve a los espermatozoides de alimento y también como medio de transporte. Ahora, por último, vamos a hablar de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis, chicos? La formación de los gametos o las células masculinas se conoce como espermatogénesis. Esta se inicia entre los 11 y los 14 años de edad cuando el varón llega a la pubertad. La espermatogénesis forma cuatro espermatozoides, como ustedes están observando aquí, de una célula inicial. En ellos está contenida toda la información que será transmitida al nuevo ser. Producir espermatozoides demora aproximadamente de 64 a 75 días en la especie humana. Esta producción se lleva a cabo en los testículos, el cual recibe el nombre de epitelio... El sistema reproductor masculino es el encargado de producir las células sexuales masculinas conocidas como los espermatozoides. Este tema ha sido muy interesante y yo sé que ha sido de mucha ayuda para que ustedes conozcan más su cuerpo. ¿Ya, chicos? Bueno, eso en el caso de los varones. Ya en las próximas clases de un otro video conoceremos acerca del sistema reproductor femenino. Gracias, chicos. Cuídense. 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 Cuídense.